Tal vez, y solo tal vez, algún día dejará de haber energía en la Tierra. No habrá electricidad, y no tendremos combustibles para movernos, ni para calentar nuestros hogares. Para que ese día no llegue, se necesita alguien con interés y respeto por el medio ambiente. La carrera de energías renovables le permite al egresado crear soluciones de aprovechamiento de energía que disminuyan el impacto de nuestra sociedad en el medio ambiente. Soluciones sustentables, integradas a la comunidad, para asegurar el futuro de nuestras ciudades y nuestra gente. La Universidad Abierta y a Distancia de México te da las herramientas y la preparación que necesitas para completar tu formación profesional. Ingresa al portal de la UNAD y conoce más de esta nueva oportunidad para ti. www.abiertayadistancia.cep.gov.mx UNAD. Educación sin distancias. www.abierta.ca.ac. 내려visada a Nicaragua町 y a D常, a Cambridge, Jay 잡ora y a D plates B�를 skating a Eurovision. www.abierta www.abierta.ca.estr군.com, a D Todo la Corte. www.abierta.ca.cep.gov.mx Gracias por ver el video.